¿Qué pasa con el Juzgado Tercero Administrativo? El contrato de concesión enmascarada de la planta de tratamiento de aguas residuales de Yopal. Estoy muy agradecido de verdad con la justicia en Casanare que ha sido garante en muchas ocasiones, quiero recordarlo de Ceiba, con CETI, infortunadamente hemos tenido algunos inconvenientes y desafortunadamente lograron con maniobras detener ese fallo de segunda instancia, pero lo de hoy es histórico. En el término prácticamente de una semana logramos detener ese contrato que está pactado a 34 años con unas desventajas enormes para Yopal, con un impacto para la tarifa que todos vamos a pagar por el servicio de alcantarillado, que definitivamente no es viable, con un contratista que no ofrece las garantías, con una supuesta transferencia de tecnología que no existe. En fin, son tantas cosas que ocurrieron en torno a esos contratos que apenas nos enteramos hace un mes, inmediatamente nos dimos a la tarea de estudiar, de comenzar a elaborar esta demanda. Y de verdad, me siento agradecido, muy contento por esto, por el apoyo que nos dieron muchos funcionarios, mucha gente de la administración que nos ha venido dando la información, a los concejales que estuvieron ahí colaborando. Concejal Leonardo Infante, muchísimas gracias. Usted fue la persona que alertó y puso a la vista de toda la ciudadanía este problema, me lo comentó hace exactamente un mes. Y desde ahí no hemos parado de trabajar. Estaba aquí terminando la segunda acción popular que voy a erradicar, no sé si ahora mismo la envíe o mañana a primera hora, que es sobre el tema del relleno. Y espero de corazón que el resultado sea el mismo, por el bien de Yopal, por el bien de las finanzas de la ciudad, por el bien de todos. Es un tema de interés público y me alegra, me alegra que la justicia nuevamente nos dé esta tranquilidad. Dios los bendiga, feliz noche. Gracias.